BenQ, I'm crazy, crazy for you Hola, bienvenidos al nuevo video de BenQ En esta ocasión te presentamos la nueva videocámara M21 con la cual podrás grabar los mejores momentos de tu vida en alta definición o Full HD Para saber cuáles son los beneficios de grabar en Full HD te explicaré en qué consiste esta tecnología Full HD o alta definición nos muestra 1920x1080 líneas de resolución o bien 1080p lo cual hace que podamos ver detalles increíbles de lo que grabamos por ejemplo En una grabación de nieve, cuando no se hace en alta definición lo más común es tener imágenes como esta totalmente blanca, sin que se puedan ver detalles de sombra o textura de hielo sin embargo esta misma toma en Full HD enriquece la imagen de texturas y detalles que se visualizan claramente El funcionamiento para visualizar todos estos detalles, claridad y nitidez se muestran en la pantalla de la siguiente forma En los videos con resolución 1080i, las imágenes se muestran de forma entrelazada En un cuadro solo aparecen la mitad de las líneas y el siguiente cuadro se muestra la otra mitad de líneas Esto sucede tan rápido que el cerebro las junta en una sola imagen En los videos 1080p los cuadros se muestran totalmente completos en imagen lo que provoca tener una mayor claridad, nitidez y gran detalle de la imagen Ahora que hemos comprendido las características de la tecnología Full HD conozcamos la nueva cámara que nos permite tener alta definición en nuestras grabaciones La nueva M21 de BenQ Con tan solo 320 gramos de peso y 11.6 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho se convierte en el más exquisito diseño para grabaciones de alta definición en formato 16-9 Sus funciones son totalmente intuitivas mostradas en su pantalla de 3 pulgadas que además gira a 270 grados Esto servirá para autograbarte y salir en tus videos En una escena nocturna con poca iluminación no tendrás problemas gracias a su función modo nocturno y si requieres tomar fotografías puedes utilizar su flash integrado ya que también es cámara fotográfica de 12 megapíxeles con la función de detección de rostros Otra función sobresaliente es AF, autofocus que te permite determinar la distancia para rango de enfoque ya que puedes enfocar y bloquear ese rango Así que, si hay movimientos en otros planos nuestro objeto determinado siempre estará nítido En escenas de movimiento no perderás detalle pues con la función de detección de movimiento la M21 comienza a grabar automáticamente al detectar que algo en la escena se mueve Con la M21 de BenQ tampoco tendrás problemas para recargar la batería ya que si no tienes disponible un contacto de electricidad podrás recargarla vía USB desde una PC Con esto terminamos la cápsula de la cámara de video M21 de BenQ ¿Y tú, qué esperas para tener la tuya?